en barcelona y familia cómo están y miren dónde me ha traído mi esposa guau esto parece un sueño yo que me iba a imaginar que iba a estar aquí en barcelona en la sagrada familia me dicen que está esta será familia es muy importante aquí en barcelona y bueno solo agradecerle a mi esposa que gracias a ella estoy viviendo todas todas estas experiencias porque si no lo hubiera conocido que no estuviera aquí realmente porque yo que iba a pensar que iba a estar en españa los cuatro ya no tenemos que sacar visado para venir aquí y no le no se lo haga cualquiera y gracias a ella y cumplió ese sueño va a ser una de las cosas que vamos a ir conociendo poco a poco nunca imaginé tenerte aquí lo trae esto en barcelona sola en enero y me imaginaba yo decir joder a ver si yo puedo traer a él y estar juntos pasear que de verdad para mí es súper importante y me siento muy feliz estoy aquí estamos aquí estamos así que tenemos que disfrutar aunque nuestra hija es muy importante para mí yo la amo la adoro pero también hay que tener momentos para la pareja así que disfruta de todas las cosas que te da la vida porque la vida es sólo una hay que vivir el presente el mañana ya se verá pero hoy estamos aquí disfrutando de las cosas que dios nos pone y nada vamos a hacer un poquito recorrido que les vamos a enseñar todo lo que vamos a ver aquí en la sagrada familia así que no hay tuerca que ajuste pero bueno lo importante es que se están hablando porque estamos haciendo bien estemos pendientes la gente detrás de esa pantalla nosotros por el chismorreo eso quiere decir que les interesa les interesa nuestra vida y que están ahí pendiente de todo lo que hacemos así que mi amor yo la bendiga y vamos a poner una salsita una bachata y ahora vamos a la sagrada familia y familia hay muchos vídeos virales que he visto en tiktok yo créanme que siempre lo veía es ecuador y miren aquí estoy seguido mira lo voy a hacer ahora que es subirse aquí en este ascensor y mostrar arriba ahí le voy a enseñar un vídeo viral que vi y lo vamos a aflamar ahora esto es esto aquí es otro mundo se los creo que es otro mundo muy me ha encantado españa espero algún momento lo que estoy viviendo lo vivan también mi mamá mi hermano que si me gustaría que yo también y vivan este sueño igual que yo gustaría que yo también vivan lo que yo estoy viviendo bueno familia aquí una guardia de seguridad me está diciendo que ha pasado accidentes y ya no permiten poner el celular ahí y que las personas graben y bueno yo voy a respetar eso si no se puede hacer no hay que hacerlo yo primera vez que vengo aquí pensé que si se podía pero bueno como ha ocurrido muchos accidentes ya no se puede ya no se puede así que hay que tener precaución hay que tener precaución y bueno hay que respetar si no se puede respetamos bueno tocará nomás ser el vídeo caminando en las escaleras aunque bueno aquí se quería hacerlo en el ascensor el famoso ascensor pero no se puede porque ha habido accidentes la gente miren bastantes personas de muchos países están tomando esa foto haciéndose vídeos en la sagrada familia chau 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 Gracias por ver el video.